Ahora vamos a ver, hemos trabajado lo que son tantanes, bien, y ahora vamos a trabajar lo que son los trabalenguas. ¿Alguno de ustedes sabe un trabalenguas? Daira sí sabe. A ver, Daira, dime un trabalenguas. Los tres trígeles comen trigo en un trigal. Ajá, muy bien, los tres tigres comen trigo en un trigal, ajá, excelente. Antonella creo que quiere decirme otra trabalenguas, ¿sabes, Antonella? ¿O no? Está sonriendo. Bien, entonces vamos a trabajar ahora sí, ya hemos trabajado los tantanes. A ver, por ejemplo, si yo digo, los niños de primer grado son tan obedientes, tan obedientes que, a ver, ¿qué sería? ¿Alguien me puede completar ese tantán? A ver, Antonella quiere completarme ese tantán. A ver, dime Antonella. Que en tantán, tantán, obedecen mucho. Ah, son tan obedientes, tan obedientes que obedecen mucho. Obedecen siempre, entonces, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere completar eso? Ese tantán. Los niños de primer grado son tan obedientes, tan obedientes que... A ver, ¿quién me está levantando? ¿Me escuchás? Eliana. ¿Sí? O queda como tarea, ¿ya? Ustedes van a completar, ¿bien? En la próxima clase les voy a preguntar, ¿bien? Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. ¿Bien? Los trabalenguas. Ajá. Los trabalenguas también son juegos de palabras. ¿Está bien? Juegos de palabras. Que nos permiten... Practicar. Y repetir las palabras. Porque aquí, en este juego de palabras, se va a repetir las palabras. ¿Está bien? A ver, un ratitito. Aquí, un ratito. Voy a compartir la pantalla. Acá estoy, ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Bien? Ahí estamos. Dice trabalenguas. ¿Y por qué se llama trabalenguas? Trabarse es como que se queda ahí. No puedes decirlo. Porque el trabalenguas, al decirlo, al repetirlo, tu lenguita se va a trabar. Como que no vas a poder decirlo. ¿Por qué? Porque son algunas de ellas, estas palabritas, que van a estar en los trabalenguas un poquito difícil. Y uno se va a confundir y va a decir una palabra por otra. Y eso es gracioso. Vamos a divertirnos, entonces, con este juego de palabras que es el trabalenguas. ¿Está bien? Me vas a ayudar, ¿ah? Me van a ayudar, ¿ah? A ver, vamos. Este es parecido al que, o mejor dicho, es el mismo. No, el que ha dicho Daira ahorita. A ver, vamos a repetir. Todos repetimos, ¿está bien? A ver, a ver, a ver. Prendemos los audios, los quiero escuchar. Pero vamos a trabajar en forma ordenada. Nadie se apresura ni nadie se queda atrás. Todos al mismo tiempo. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer, o si no trabajamos en dos grupos. A ver, abrimos nuestros audios. Yo lo digo primero. Dice, tres tristes comen trigo en un trigal. Muy bien, Daira ya lo sabe, ¿ah? A ver, digo yo y luego tú repites. Uno, dos y tres. Tres tristes. Dice también tres tristes. Tigres comen. Tigres comen trigo en un trigal. Muy bien, Daira, solo las niñas, solo las niñas. Los niños apagamos, solo las niñas. Solo las niñas a la uno, a las dos y a las tres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Comen trigo en un trigal. Ajá, muy bien. A ver, por favor, los niños que se silencen, por favor. Un ratito, a ver, un ratito, ¿quieren ingresar dos niños aquí? A ver, los niños apagamos los audios, solo con las niñas. Niñas, de nuevo vamos a repetir. A ver, dos y tres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Comen trigo en un trigal. Ajá, muy bien. Dice que tres tigres que están muy tristes están comiendo trigo en un trigal. A ver, ahora los niños. A ver, quiero escuchar. Ahora las niñas apagan. Los niños, las niñas apagan los audios y los niños prenden sus audios. Ajá. Dice, uno, todos los niños prendemos el audio. A ver, voy a ver quién está obedeciéndome. Josué, tienes que prender tu audio para escucharte. Arad, muy bien. Estefano ya prendió. Josué, prende tu audio. Esteban también. Anael, apaga tu audio. Bien, Felipe, excelente. Ahora sí. Solo con los niños, ¿ah? Uno, dos y tres. Tres tristes. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. De nuevo, pero en orden, pues. Uno está al principio. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Eva, un ratito. En orden. A la cuenta de tres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. No, no, no. No me digas la segunda parte. Repite lo que estoy diciendo. Creo que sí, en el que ha dicho me parece que capaz equivoco. A ver. Repite lo que estoy diciendo. Tres tristes tigres comen el trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Muy bien. A ver, quiero un representante de las niñas y un representante de los niños. Voy a elegir. A ver. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. A ver, una niña. A ver, el que quiere participar levanta la mano. De las niñas primero. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. A ver, de las niñas. De las niñas me va a participar. A ver. A ver. A ver, Gabrielita, a ver. A ver, Gabriela, tú participas en la siguiente. Gabriela. A ver, Gabriela. A ver, dímelo tú solita. Te lo digo yo primero y tú lo repites. ¿Está bien? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. A ver tú, Gabrielita. Tres tristes tigres. Tres tigres tristes. Tristes, tristes. Tristes tigres comen trigo en un trigal. Trigal. Muy bien, Gabrielita. A ver, de los niños. ¿Quién me levanta la mano que quiere participar? A ver, a ver, a ver. Ajá. Felipe. A ver, Felipe. Muy bien. A ver, Felipe, tú. A ver, yo te digo. Tres tristes tigres. A ver, Felipe, te escucho. A ver, Felipe. Tres tristes. Tres tigres. Tres tigres. No, tres tigres. Escúchame, Felipe. Los tigres están tristes, dice. Entonces decimos primero tristes. Tres tristes tigres. A ver. Tres tristes. Tres tristes. Tigres. Tigres. Comen trigo. Tres tristes y comen trigo en un trigal. En un trigal. En un trigal. Muy bien, excelente los dos representantes. Vamos al otro. Miren lo que dice. Allí hay un perrito muy lindo, muy precioso. Pero miren lo que dice del perrito, ¿ah? Dice. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Bueno, chicos. Chicos, he apagado el audio. A ver, ¿quién está con el audio prendido? Lo voy a mirar ahorita. Debemos obedecer las reglas. Dos personas a la vez nos pueden hablar porque no nos vamos a entender. ¿Bien? Entonces, apagamos los audios. Ahora te toca escucharme a mí. Bien. Dice. Escucha, Berenicia. El perrito de Rita me irrita. Mira, dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Ajá. A ver. Pregunta. A ver, pregunta. A ver, lo voy a preguntar a Etiel. Etiel. ¿De quién es el perrito, Etiel? A ver, lo voy a decir de nuevo, Etiel. ¿De quién? De Rita. De Rita. Ajá. Muy bien. A ver, ¿puedes repetir conmigo? A ver, dime. El perrito de Rita me irrita. A ver, Etiel. El perrito de Rita me irrita. Excelente. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Dile a la Rita que cambie el perrito por una perrita. ¡Guau! Excelente. A ver, ¿quién me levanta la mano y me ayuda? A ver, ¿quién quiere participar? Eso me te digo. A ver, quiero ver. ¿Quién me levanta la mano? ¿Y dónde está levantando la mano? A ver, a ver, a Miss. Miss, a ver. A ver. Disculpe, dijo Micaela. Ay, sorry, Micaela. Micaela me olvido yo, Dios mío. Tu Miss está muy ancianita, ya muy viejita. Me olvido de las cosas. Perdóname, Micaela. Ian, esperes un ratito, ¿ya? Discúlpeme, Micaela. Micaela, muy bien. Después va Ian, ¿ya? A ver, Micaela, vamos contigo. Dice, el perrito de Rita me irrita. El perrito de Rita me irrita. Me irrita. Irrita. A ver, de nuevo. El perrito de Rita me irrita. El perrito de Rita me irrita. Excelente. Ahora, dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Dile a Rita que cambie el perrito, el perrito por una perrita. Excelente. Muy bien, Micaela. Ahora vamos con Ian. Ian me levantó la mano. Gracias, Miss. Muy bien, Micaela. A ver, Ian. Yo digo primero y luego tú. El perrito de Rita me irrita. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Excelente. Muy bien. Gracias, Ian. Vamos al siguiente. Acá hay otro. A ver, dice. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Ajá. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, voy a mirar por aquí. Estoy ahora pidiendo ayuda al que me levanta la mano. ¿Está bien? El que me levanta la mano. No, Micaela. A ver, a ver, ¿a quién veo por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, a ver, no los veo. Han apagado sus cámaras. Qué cosa. A ver, me va a ayudar. A ver, Josué. Prendan sus cámaras. A ver, Josué me va a ayudar. Josué. Tendré. O sol. A ver.